La primera encuesta que se larga a nivel nacional la trabajamos desde la Federación de Inquilinos y bueno, la propuesta en sí es actualizar datos los cuales no se actualizan desde el INDEC desde el año 2008 y nos parece interesante saber cuáles son las problemáticas precisas que hay hoy en día en todo el país a la hora de alquilar, a qué se enfrentan los 8 millones de inquilinos a la hora de alquilar así que bueno, estamos trabajando en eso es importante porque eso nos va a ayudar a poder avanzar en ciertos proyectos, a tomar ciertas medidas y bueno, esperemos que la gente se acople que conteste, son preguntas muy sencillas no tarda más de 30 minutos así que bueno, acá desde la provincia de La Pampa hemos estado también trabajando con los chicos de la Universidad de La Pampa casi el 50% de los estudiantes son inquilinos así que esa es otra de las cuestiones a las cuales apuntamos desde la provincia a nivel nacional, cada organización trabajará sus puntos pero en sí, la encuesta es abarcativa para todos a nivel nacional ¿Cómo va o cómo puede hacer, digamos, la gente para completar esta encuesta? ¿Cómo se va a realizar? Desde la página de la organización de inquilinos subimos el link con toda la información ahí tienen detallado cómo deben hacer son 30 minutos, son preguntas muy fáciles no lleva mucho tiempo para contestarlas ¿Estos datos que van a surgir de la encuesta se van a poder apreciar, digamos, los datos por provincia o va a ser a nivel general? No, 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 vamos a hacer un balance por provincia y después eso se lleva a nivel general para saber bien cuáles son en sí las características o las problemáticas que se centran a nivel nacional sabemos que cada provincia tiene distintas problemáticas como ya lo hemos nombrado Neuquén y La Pampa, por ejemplo que no les alquilan a familias con hijos esa es una de las preguntas que hay dentro de la encuesta así que nada pero sí, vamos a tratar de trabajar por provincia y llevarlo después a nivel nacional va a estar circulando todo el mes de enero para febrero ya tendríamos los datos y yo creería que en marzo ya cuando deberían empezar a trabajar con respecto a estos proyectos de ley ya tendrían ellos una base de datos donde poder ver y corroborar que todo lo que venimos diciendo todo lo que venimos manifestando es algo que realmente está sucediendo que pasa en la realidad y no en lo que ellos ven solamente